bueno a ver qué tal sale el tc 6 tramo cronometrado número 6 del rally de ferrol dime cariño mío a bus y mira un cachito melón que rico pero tengo control horario ahora en cuatro minutos las pepitas que son también para comer no las luces puestas durante todo el trazado ya estoy expuestos pero te las vale no las combina de bien tu cachito melón avanzaste sin decarte en mi compañero te avisará para salir mucho suerte gracias yo estaba haciendo la intro para el vídeo pero cariño me puede cerrar la puerta por favor pues mira que bien pues me como un cacho de melón pues eso tc de número 6 tramo cronometrado número 6 del rally de ferrol que tienen un melón buenísimo en ferrol la verdad hay 28 se la voy a hacer creo que es sergio no estoy seguro así no me equivoco es sergio hola buenas quería un macpollo patatas pequeñas y coca-cola mediana por favor pero tú me has visto ahora de ponerte cosas de esas a la candida la verdad es que sí mal de mí hay señor escuchaste el tema las luces no si ahora las apago en cuanto pase estoy muy cansado no me hagas caso sí sí no las dejo las dejo te envía pelitos para allá y vándamelo vándamelo nada llego perfecto el control horario ok mucha suerte para esta última avanza este siguiente cartel mi compañero te avisará para salir mucha suerte gracias avanza hemos salido a llego gracias chavales a ver cómo sale esta última un poco más adelante sí 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 lo estoy mirando vale suficiente me bajado que si no casi lo haríamos ayer hoy no sé ni cuando ha sido vale perfecto y hago pues activamos copiloto salimos en 35 segundos mucha suerte y a terminar dale a ver si terminamos sí yo creo que terminaremos porque yo uso dimas gel por la salud de nuestras carreras 15 segundos 10 prepárate 5 4 3 2 1 90 izquierda 6 en derecho 5 en izquierda 4 frena para izquierda 2 cruce en derecha 2 cruce 60 izquierda 3 más 60 derecha 2 frena y derecha 3 menos cruce para izquierda 3 más 40 derecha 5 50 50 derecha 3 más frena 150 atención frena derecha 2 cruce frena 150 40 40 40 y derecha 4 menos para izquierda 3 menos cruce 40 derecha 2 cruce 300 300 300 300 frena derecha 2 más cruce frena 60 60 izquierda 2 menos cruce no cortes 90 izquierda 6 atención frena y derecha 4 más en izquierda 1 menos cruce 60 derecha 2 cruce y izquierda 4 más 70 40 atención atención frena derecha 2 menos cruce 200 izquierda 4 larga he tenido que tirar el freno a mano porque me he posicionado mal no sé por qué pensaba que era para la izquierda esa y derecha 6 aquí con cuidado venga vamos atención frena derecha 2 menos larga se abre y se cierra cruce para izquierda 6 50 derecha a fondo sobre cresta para izquierda a fondo 150 atención frena izquierda 1 menos cruce frena 40 derecha 6 60 derecha a fondo 50 derecha 6 y izquierda a fondo y derecha 6 40 derecha a fondo 120 atención salto fuerte izquierda 4 cruce baja en derecha 6 atención y izquierda 6 frena en izquierda 3 menos cruce en derecha 3 menos 40 derecha 6 para izquierda 6 40 derecha 6 atención frena para izquierda 5 y derecha 2 menos 50 izquierda 6 izquierda 6 sobre cresta para derecha 4 atención frena para izquierda 2 menos 40 derecha 3 más 100 izquierda 3 frena 90 derecha 5 aquí cuida con el bache 5 más ese era el bache 50 izquierda 3 menos frena en derecha 2 100 atención odiosa curva sobre cresta en izquierda 5 menos para izquierda 4 más 100 atención frena izquierda 4 en derecha 1 menos cruce freno de mano 60 derecha 4 menos cruce 70 derecha a fondo 40 izquierda 5 110 atención frena izquierda 2 cruce frena 200 atención frena derecha 2 cruce frena bueno 300 putos baches 150 atención frena izquierda 3 menos cruce para derecha 5 cruce 200 atención frena derecha 2 frena 200 atención frena derecha 3 frena para izquierda 2 menos cruce 50 izquierda 2 menos cruce y izquierda 4 120 derecha 4 más larga frena 40 izquierda 6 60 izquierda 6 60 atención frena izquierda 3 larga y derecha 6 70 70 derecha 4 más 80 derecha a fondo 90 derecha 6 para izquierda 6 menos larga 200 derecha a fondo a ver a ver nuestro rival 50 que tiempo hace buen tramo creo que ha sido buena o sea a ver no la mejor pero 6 27 no está mal muy mejorable como todas las que hemos hecho pero pero no ha caído bien la curva esa siempre se me da horriblemente mal mira y este ah bajan por ahí justo hola buenas tardes la curva esa donde el bache se me da fatal 6 27 6 14 francisco josé manuel está en pista está viniendo podemos comprobarlo desde aquí desde la propia sesión que tiempo hace le llevamos 1.7 aquí hemos quedado ahora mismo a 13 segundos del líder de francisco alejandro damián a menos de un segundo que bestia a ver josé manuel sanles os voy a poner así para que lo veáis bien el número 8 josé manuel sanles sanles perdón le llevamos 1.7 en la general de él depende de superarnos y quitarnos esa decimocuarta o que mantengamos la posición creo que si vuelvo aquí lo podemos observar ah no ya ha completado 6.39 ya está nos la llevamos nos la llevamos ya está buena 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 pues nos la llevamos sí señor vamos a ver la replay vamos a ver la repetición bueno a ver la replay nos agachamos para la carpa creo que ha ido bien la pasada creo que ha sido buena aquí la replay es mucho más de día la rueda la rueda trasera haciendo así un conservador aquí al principio esta curva la hago mal esta curva y ahora ya hemos terminado en esta etapa ya no la vamos a volver a hacer pero esta curva la he hecho mal todo el rato aquí tengo que entrar colado hacia esto directamente prácticamente rozar ese muro y no ir tan cerrado bueno igual no tan pronto igual esta primera parte bien pero aquí tendría que enfocarme directamente hacia aquí hacia el ratón de pantalla y luego cerrarme de nuevo o sea esta curva la he hecho mal todo el fin de semana bueno todo el fin de semana todas las veces que la hemos pasado la he hecho horrible esta curva tío sí sí me cierro mucho al principio aquí tiro de freno mano pensando que no lo paraba pensaba que no metía el coche ahí aquí freno pronto también se curva bien eso está bien no sé por qué siento que si Citroën no anda nada es la categoría no es un R5 es un R3T no es la máxima es un coche de 230 caballos tracción delantera aquí he tenido que tirar de freno mano porque me he posicionado mal no sé por qué en mi cabeza pensaba que era para la izquierda esta curva no sé por qué si os fijáis me iba echando hacia la derecha hasta que me he dado cuenta de que era derechas y ya claro voy mal posicionado y he tenido que abrirme y tirar de freno mano para meterlo si no mal asunto aquí con cuidado aquí me cuela un poco el vértice me lo dejo otro día me podía haber cerrado mucho más si os fijáis hay 4 metros podríamos haber apurado aún más aquí a tope al final en la primera de reconocimiento dudábamos del copiloto pero es a tope era todo a tope de hecho voy a comprobarlo esta es una locura esto es una auténtica locura el salto voy a comprobarlo en el acelerador pero lo he hecho todo a tope creo te vas a fondo todo el rato si si que mierda soy he levantado ahí he levantado aquí frenas para adentro si que he levantado que mierda esta curva se puede hacer más rápido todavía pero hemos mejorado mucho respecto a la primera al final no hay casi baches y lo puedes hacer muy rápido recto en el directo pareció que levantabas más pues pensaba que lo había hecho todo a tope y es a tope es a tope a ver aquí zona complicada se me atraviesa mucho esta zona el bache segundo bache caemos dentro y aquí he pisado fuera seguramente no aquí es donde me he enganchado y se ha ido fuera bueno a ver joder de lo malo malo pues tampoco ha ido tan mal pensaba que habíamos perdido mucho más nos ha ayudado incluso diría yo nos ha ido guay esto todo en cuarta ha sido lo mejor aquí bajamos primera freno mano ni tan mal tercera ronda no ya está este es el tramo cronometrado número 6 ya llevamos todo el fin de semana compitiendo esta era la última ahora vamos a ver los resultados he frenado mucho ahí y ahora aquí curva derecha si llegamos a la vaticao madre mía la batidora esta tío es que de hecho que se vea la suspensión trabajar y esto no ha sido liso y a fondo todo el rato a fondo está guapo ver la repetición Pini te lo recomiendo tío yo lo llevo haciendo desde este evento antes no lo hacía pero en cuanto salgas de la sesión automáticamente a la replay y a ver lo que has hecho y analizar fallos y aquí bueno no ha sido tanto como en la primera y esta última sección ahora ahí casi me voy casi me voy toquecito al freno metemos coche gas a fondo y aquí he levantado un poquito bueno no un poquito no he levantado pero no he frenado creo no toco freno levanto dejo correr y gas a fondo eso es sin freno a saco 6.27 bueno no ha estado mal mejorable y empeorable que creo que es más importante eso creo que es mucho más importante no nos cuenta aquí ahora mucho más importante eso el tiempo ha sido mejorable pero muy empeorable también hay justo el otro coche de frente venga pues vamos a ver los tiempos bueno pues se la lleva francisco alejandro donde está samu samu ha ido bueno lento no ha ido pero hay de asegurar ya tenía mucho margen se lleva el evento samu nosotros décima posición muy cerquita de arturo ávila muy cerquita también de sergio blanco los tres estamos en 27 nuestro rival era jose manuel sanles vázquez lo hemos sacado bastante y a ver la general mantenemos la decimocuarta nos quedamos a 12 segundos de hugo no me quedo satisfecho con el resultado a tres minutos del líder es una auténtica barbaridad samu lo de samu hoy bueno este fin de semana ha sido demasiado bestia ¿por qué? porque en la primera etapa samu ha quedado decimoquinto a 34 segundos del líder en la primera etapa 34 segundos medio minuto por detrás del líder pero es que la segunda la ha sacado 7 al segundo en la tercera le ha sacado ha estado muy cerquita pero claro que el líder en este caso era damián la ha sacado 24 segundos a damián en esta a 13 segundos del siguiente y aquí ya se ha relajado un poco a 2 segundos del líder y eso pero es que al final ha ganado o sea al final empezando con 30 segundos en negativo la ha sacado 14 segundos a damián brutal brutal lo de samu segunda posición damián tercero francisco alejandro carlos fernández cuarto alberto arturo esto va a ser duro en la clasificación estábamos ahí con arturo en la clasificación general que creo que lo podemos ver darme un segundito esta es la clasificación del campeonato de momento los 3 primeros tramos tierras altas de lorca pozo blanco y canarias de momento el líder es carlos fernández samu va a recuperar mucho aquí ahora mismo con los 25 puntos que se va a llevar en canarias hizo un 0 ha ganado 3 eventos samu de 4 hasta el momento y nosotros estábamos octavos y claro creo que en esta nos llevamos un puntillo alex lópez cristian gonzález y elliot alex lópez cristian gonzález y elliot gómez elliot saca puntos elliot alex lópez por detrás no puntúa alex lópez que es el que tenemos justo pero hay mucho margen realmente tenemos margen cristian gonzález cristian gonzález cristian gonzález no puntúa tampoco vale o sea por detrás mantenemos la octava posición yo creo bueno chuz martínez espérate chuz 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 está con 11 y chuz ha quedado por delante chuz ha quedado séptimo se lleva buenos puntos chuz ¿dónde estás? ya te he vuelto a perder aquí 11 no no llega a nosotros pero nos recorta bastante creo que mantenemos la octava posición en el campeonato de momento así que nada próximos eventos tenemos los cuatro primeros completados próximos eventos 17 de octubre 17 y 18 de octubre 7 y 8 de noviembre 5 y 6 de diciembre y 19 y 20 de diciembre ¿cuáles serán? todavía no lo sabemos pero bueno creo que un puntillo no me quedo satisfecho con el día de hoy no me quedo nada satisfecho con el día de hoy bueno el fin de semana de hoy un turno deanda tanisfecho me quedo tanisfecho ¡Gracias!